Hola gamers, bienvenidos a un nuevo partido de FIFA 14 Ultimate Team Este es el equipo contra el que vamos a jugar Ahí marica, Neymar, está Hulk, está Ramírez, está Villa, está Jordi Marica, buen equipo, está Peter Shech, que este man como que todo el mundo lo tiene Vamos a darle bienvenidos, vamos a ver que tal nos sale Recuerden que abajo en la descripción del video Encuentran una página donde pueden comprar sus moneditas Y pues bueno, vamos a darle con todo a ver que pasa, sucede y acontece Feliz comienzo de semana para todos Neymar le tengo ganas, tengo ganas como de meterlo a mi equipo, me gustaría Pero sinceramente, no sé, en estos días estuve tratando de comprarlo Pero siempre estaba como un poco costoso Así que vamos a ver si de pronto luego lo puedo conseguir más baratico Puta, ¿qué pasó? Putala Muy buena, muy buena, loquiño, muy buena Ey, ey, ¿qué fue eso? Oh, oh, tocala Rápido, rápido Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena Let's go Bueno, les cuento que compré esto, compré a Royce o a Reus Como ustedes le quieran decir La verdad a Royce sí tenía hace mucho tiempo ganas de comprarlo Y pues no sé, en estos días me puse a joder y lo compré No hace un culo de química con mi equipo Pero no me importa, parce, la verdad ese man vale la pena tenerlo Y pues bueno, vamos a darle con todo a ver qué pasa, papá Aunque se lo conozco, es con Neymar y nos voltea Muy por allá Muy bien Muy buena Muy buena ¿A quién? ¡Pégale! ¡Golazo, parce! ¡Ja, ja! El tochito, el mochito hizo golchito ¡Ja, ja! Muy buena, muy buena de todo, parce Hay que pensar cómo se les quedan las caritas ¡Ay, parce! ¿Cómo pasa eso? En Arepa también ¡Toma, bicha! ¡Bicha, bicha! ¡Oh! Bueno, acá, vamos acá que nos jode No jode en la vida Ok, lo manda a correr ¡Oh! ¡Corre Royce! ¡Corre Royce! ¡Corre Royce! ¡Ey! ¡Ey! Pero esto qué es ¡Arce! Nos vamos del primer tiempo y este partido está como Demasiado cerrado, marica Tengo mucha posición y todo Pero... Pero nada de nada, parce Lo que importa son los goles Vamos con David Luiz Karen Lombriz ¡Ay, marica! ¡Qué cochinada fue esa! ¡Ah! ¡Joder, puta! ¡Holguis de mierda! Y si haces algo en el equipo mío No estás haciendo eso ¡Un culo, marica! ¡Eh, ya, pues están bailarín el tonto, ¿no? ¿Pero qué es esto? ¿De una? ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¡Eh! ¡Ah, parce! ¿Pero qué fue esa cochinada? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, no! ¡Qué mierda! ¡Eso! ¡Puta, parce! Go, Hernaner ¡Pégale! ¡Echala! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó ahí esto? ¡Pégale! ¡No! Yo no puedo perder, huevón Yo no puedo perder Marica, ahora dice que no se va Ahora dice que no se va ¡Ey! ¡Jodete, huevón! Muy buena Vos acá Vos allá Vos acá ¡Pégale! ¡Pero pegale, huevón! ¡No! ¡Ay, marica! ¡Marica! Me relajo ¡Uy! ¡Ay! ¡Ese mano va a dar sopa ahí seco, parce! ¡Aaah! ¡Quita pa' la mierda! ¿Cuál muerto de miedo, pato? ¡Vámonos! ¡Vámonos, esto! ¿Qué fue eso tan raro? ¡Uy, parce! Es que ya faltan tres minutos nada más ¡Vamos, vamos! ¡Vengale! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Puta, golazo! ¡Minuto 88, marica! ¡Uy! ¡Ay, mire! ¡Aaah! ¡Así se ve que quiere, parce! ¡Pero yo no puedo perder las pelotas! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ganárselo todo para que sufra! ¡Sufre! ¡No importa, parce! ¡2-2! Pero todavía no se acaba, así que... ¿Quién sabe? De pronto podemos hacer el gol ¡Nunca se sabe nada! ¡Aaah! ¡Qué, pues! ¡Ay, que le pisa la cabeza, parce! ¡Ay, pues, Ramírez! Yo pensé que había sido el puto de todo ¡Muy buena, Ramírezito! ¡Abró, loquillo! ¡Ay, venga, venga, venga! ¡Vale, pone a correr a este loco por allá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! ¡No se me haga el gol así, parce! ¡Eso sí me da asco que la gente haga eso, parce! ¡Les debería dar pena, huevón! ¡Aprendan a jugar! ¡Cochino! ¡Cochino! Menos no lo hizo, parce, porque... ...hubiera reventado este mando contra el suelo ¡Venga, venga! Yo le muestro cómo se hacen los goles ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No, papito! ¡No, papito! ¡Corre! 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 ¡Puta! ¿Cómo lo usaste a correr? ¡No! Y apenas pusieron los dos minutos y ya acabaron ¡Jobete, parce! Bueno, gamers, vamos a mandar saludos para... Para unos cuantos loquiños ahí al azar Si les haya gustado el video Cuídense mucho Comenten, dejen su like Suscríbanse si no lo están Y nos vemos en el próximo video Estén atentos para los próximos sorteos de las moneditas Cuídense mucho Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!